Rápido 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 2, 4, 6, 7, 9, 10 3, 4, 6, 7, 10 4, 6, 7, 10 4, 7, 10 4, 7, 10 4, 8, 11 5, 8, 11 6, 7, 11 A ver, a ver, se ocupan y ya se los hago. A ver, a ver, se ocupan y ya se los hago. A ver, a ver, se ocupan y ya se los hago. A ver, a ver, se ocupan y ya se los hago. A ver, a ver, a ver, se ocupan y ya se los hago. A ver, a ver, se ocupan y ya se los hago. A ver, a ver, a ver, a ver, se ocupan y ya se los hago. Y la de abajo ¡Es cierto! Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres ¡Ahhh! ¡Es que hay que estar! ¿Cuál es la serie? ¿Sí o no? A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¡Viene rápido! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Es que se falta nada abajo? ¿De aquí? ¿Las para acá? No, de allí? ¿Las para acá? ¿Vamos? 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 ¿Y siete? No, de allí? A ver Una, dos, tres, cuatro ¡No es cierto! No, ya está la fe Ya la fe ¿Vamos? ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿De no hace cinco minutos? ¡Ehhh! ¿Cuántas bolsanas no te van a dar? ¿Qué? ¿Serás bien? A, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, no. Es que ahora era el pico, ¿verdad? ¿Y tú? Es que nada más es aquí, ¿no? Es que nada más es aquí, ¿no? Es que nada más es aquí. Ajá. Y de regreso. Sí, yo lo hacía hasta acá. Sí, yo lo hecía hasta acá. Es que en una, mejor te lo dices. Sí, yo lo hecía hasta acá. Por ejemplo, te lo cortes. Sí, ya. ¿Dice el hago? Bueno. ¿Losión acabaría? ¿Primero? ¿Losión? Después de abajo. ¿Todo? ¿Aquí? ¿Pegas con este? Tres. ¿Losión revés? ¿Cuál es este? ¿Partillo invertido? ¿Partillo invertido? ¿Cuántos altos? ¿Señor? ¿Y la patada allí? ¿Señor? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Este era? ¿Señor? ¿Señor? 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 22 Patada del lado avanzando 1 2 3 4 23 9 1 2 3 4 6 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 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 21 20 21 22 20 20 21 22 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 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 26 25 26 27 28 29 30 30 30 Gracias por ver el video.